Gracias por ver el video Mamá Vamos ¿Cómo estás? Mal ¿Y este auto? Es Rubén ¿Rubén? ¿El abogado de papá? Ahora mi abogado ¿Vos tenés Parkinson? No, ¿por qué? Te pregunto por las manos Es por la medicación ¿Y qué tenés? Soy bipolar Es maníaco depresiva ¿Y vos qué tenés? La tengo a ella ¿Cómo nos sentimos hoy, Miriam? Y mal, doctora ¿Mal? ¿Por qué? Cuénteme Sigo con impresión, con angustia ¿Cuánta blanzapina está tomando usted? Media pastilla Una pastilla Una pastilla entera Media pastilla por las mañanas Media pastilla por las noches ¿Es así? Sí ¿Me recordás el seguro médico, por favor? Salud Med Salud Med Ah, vos estabas con un temita legal con ellos, ¿no? Estamos en juicio ¿Es por el pago del hogar de tu mamá? Sí ¿Cómo va eso? Justamente hoy estamos por definirlo Tenemos audiencia con el juez No me puede dar media pastilla más, doctora Yo, la verdad Si me permite La veo mucho mejor cuando está menos medicada ¿Qué estás diciendo, Javi? Sí, mamá Estás más lucia, más despierta ¿Qué me sirve eso? Está tomando la medicación correcta Ni más ni menos Bueno Tenés toda la medicación para el mes, ¿no? No No, justamente Fui a Salud Med la semana pasada Y no me quisieron autorizar las órdenes ¿Por qué? Porque le faltaba su sello Ah, no, si son de no creer Sello También tengo estos formularios Que son para la renovación de la tarjeta Necesito firme y sello también Y sello Bueno Muy bien Gracias ¿Hasta cuándo te vas a quedar? No mucho tiempo más Te tenés que volver a Venecia Mamá, no vivo en Venecia Vivo en Viena Bueno, pero te tenés que volver Y sí Tengo que volver al trabajo Discúlpame, ya que estamos te pido el postre ¿Sabés qué querés? Una copa helada ¿Cuál te gusta? ¿Puede ser esta con dulce de leche encima? Sí, cómo no ¿Para usted? La cuenta ¿De qué trabajaba Javi? Con la computadora trabajo ¿Pero haciendo qué? Soy traductor y editor en una página en internet de apuestas, de deportes, casinos y juegos Me parece que me está saliendo un grano en la entrepierna Con la computadora podés trabajar desde cualquier parte, ¿no? Sí, en teoría ¿Y por qué no te mudas de nuevo acá entonces si trabajas desde acá? ¿A qué hora es la audiencia? A las cinco y media ¿Vos pensás que el juez va a fallar a favor? Ru Rubén dice que sí ¿Y si falla en contra? No sé, si falla en contra no sé, Flor, ahí vemos Si el juez falla en contra yo no me pienso volver, te aviso Eh, Flor, escúchame Yo no me puedo quedar para siempre en Buenos Aires Me tengo que volver hace tres meses que estoy acá Y yo estuve nueve meses allá Se murió papá y vos después del funeral te fuiste como siempre Ahora se te cargo, querido, te toca a vos Mirá Si el juez llega a fallar en contra Vamos a analizar bien todas las opciones Yo también quiero resolver este problema Mamá no es un problema resolver, Javier Es mamá Necesita que alguien la cuide Bueno, entonces venite vos y cuidala vos Porque yo tengo una pareja Tengo un trabajo fijo Y me es un quilombo venirme todo el tiempo para acá Te puedo mandar más guita todos los meses y te ayudo así Pero venite vos y cuidala ¿Me entendés lo que te digo? Flor Flor No puedo, Javi No me pidas que vuelva a Buenos Aires No puedo volver allá Mire, señorita, tengo Es para otorgar una puente Espera, espera, mañana, mañana Esto no se lo puedo autorizar ¿Por qué? Llenó el formulario equivocado ¿Me lo dieron allá? Lo estoy haciendo Espera que nos atiendan y ya nos vamos Gracias Pasa ¿Qué tal? Te traje estos formularios para la renovación de tarjeta de mi madre Acá ponés firma, aclaración y DNI Y también tengo estas órdenes para autorizar Esto no te lo puedo autorizar Mirá que están selladas Tienen fecha de la semana pasada ¿Y? No podemos autorizarla con más de cinco días hábiles Vas a tener que hacerlas de nuevo Eh, disculpa ¿Sabés quién soy yo? Soy el que les está haciendo juicio Y una vez que lo gane lo voy a demandar por daños y perjuicios No me pienso mover de acá hasta que no me autoricen las órdenes Buenas tardes, ¿algún inconveniente? A ver si a vos te hacen caso porque yo ya no puedo con esta gente Esta gente necesita las órdenes autorizadas inmediatamente Permítame, voy a verlas Traté de explicarle pero no... Lamentablemente no se las podemos aceptar Va a tener que pedirle a su médico que se las haga de nuevo Y una vez que las tenga listas por favor acérquese dentro de los cinco días hábiles No Disculpame La médica de mi madre la ve recién la semana que viene Y ella necesita los medicamentos hoy, ¿me entendés? Autorizalas Claro, lo entiendo, pero ¿cómo le acabo de explicar, señor? No me digas, señor Hace tres meses que me ves venir por acá Sabes perfectamente quién soy, así que no me digas, señor Estamos haciendo solamente nuestro trabajo No, 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 no No estás haciendo solamente tu trabajo Nos están perjudicando, nos están complicando la vida a propósito Señor, le voy a pedir, por favor Autorizame las órdenes Señor, por favor, le pido encarecerme Autorizá las órdenes Javi, basta, déjalo, vamos, me estoy haciendo pis Sí Hola Hola, ¿qué tal? Soy Javier, el hijo de Miriam 80€ ¿No? Ha, Autumn No, terminé He acá ya We骸� year En la madre No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¡Así! Ya, услов No, no, no. No, no. Rubén. ¿Tienes un pedazo de mereña en la solapa del saco? ¿Dónde? En la solapa del saco. Anda. ¿Tienes un pedazo de mereña en la solapa del saco? A veces te pregunté algo. Tengo bastantes cosas para decirle, ¿sabés? Me imagino. Mirá, el partido ya está jugado. ¿Está ganado o perdido? Solo falta saber el resultado. El auto hace un ruido raro. ¿Qué le hiciste? No, yo nada. La ciudad está llena de pozos. A mí no me hacía ningún ruido. Me pareces el amortiguador de adelante. Se lo llevo Osvaldo, no me cobra. ¿Osvaldo sigue vivo? Por supuesto. Osvaldo no se muere más. Osvaldo. Nunca vi tantos póster de minas en bola como en ese taller. Los póster siguen todos ahí. ¿Qué te pasa? Yo nunca debería haberme ido a eso pasa. Javier. Tu vieja era un barco en llamas. Hiciste lo que pudiste, como todo el mundo. No. Y te juro que me la paso pensando cuál es la mejor solución. Yo sé que siempre hay una manera mejor de hacer las cosas. Porque es verdad, siempre hay una mejor manera. Pero no sé cuál es. Si le descubrís, avísame. Adelante. Adelante. Hola, Pau. ¿Pasó algo? No podía dormir. ¿Estás bien? ¿Qué hora es ella? Las dos y cuarto. ¿Cómo ha ido la audiencia? Ganamos. El juez falló a favor nuestro. No lo puedo creer. Enhorabuena, mi amor. ¿Cómo te sientes? Cansado. Javier. ¿No me vas a preguntar cómo me fue? Perdón. Perdón, me se me pasó. Contame. Vale. Espera. Espera un momento, ¿sí? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Estoy acá. Vale. Escucha. Es su corazón. ¿Has visto qué raro? Sí. ¿Cómo le van a poner? No sabemos todavía. ¿Ya tiene fecha? Sí, agosto. ¿Va a ser frío? Acá. Allá va a ser calor. Es al revés. Cuando acá es invierno, allá es verano. No sabés cómo pega el sol de agosto. Te parte la cabeza. ¿Te vas hoy? Sí. ¿Me pedís una copa helada? Sí. Mirá. Acá tenés la copa de vainilla, postre tropical y la bomba de chocolate. ¿Cuál querés? ¡Mamá, mí mí? ¡Mamá, mí! Sí. No. Sí. 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 ¿Cuál querés? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.